La Plaza de la Mariblanca de Aranjuez, también conocida como la Plaza de San Antonio. La plaza fue diseñada en el año 1750 durante el reinado de Fernando VI para servir de conexión entre el Palacio Real de Aranjuez y el entramado urbano que se había ido formando al sur del mismo.